Se dice que el amor le duele a todo el estilo Que se perdió la batalla por querer pasear Tiendas con tus miradas y me propongo ese mal yo conquistar Me confundo en las señas y no sé si me quieres amor Yo siento que te tengo y que te pierdo a la misma vez Mis sueños se van muriendo en sentir una tan mujer Que algún día te voy a perder y sigo soñando, soñando Y sigo esperando, esperando con la eternidad de tus brazos Yo vivo soñando, soñando Yo siento que te dejo y que te pierdo a la misma vez Mis sueños se van muriendo en sentir una tan mujer Que algún día te voy a perder y sigo soñando, soñando Y sigo esperando, esperando con la eternidad de tus brazos Por ti yo vivo soñando, soñando Y sigo esperando, soñando ¡Gracias! ¡Gracias!